¿Eso es chayo? ¿No? ¡Chavales! La aventura es crema Hola amigos, buenas tardes Estamos en Durán Agarrando guayjas Las guayjas son unos pescaditos chiquitos Que nacen en estas zanjitas Y las utilizamos más para coger corvinas Les presento a las niñas que mañana van a trabajar esas corvinas Bueno, buenos días Estoy despierto desde las 12 Desde las 12 de la noche Así es, cuando tiene una pesca no duerme nada Son las 3 de la mañana Nos vamos a ver con Alain eso de las 4 Para salir a la pesca a Balao Bueno, vamos a arrancar ahora si a Balao Estamos acá con los pescadores Con mi Pan Alain Y con Vicente Nos vamos para Balao Acabamos de llegar a Puerto Inca Estamos a 45 minutos Todo bien Todo bien, todo bien Vamos a cargar baterías ahorita Bueno, hemos llegado Y aquí está nuestro pana Glen Que nos está recibiendo como se debe Bienvenidos, bienvenidos amigos Tierra del mejor cangrejo del Ecuador Crean que hay harto movimiento Miren, ve Miren Harto movimiento Espérenme niños que ya venimos La primera captura Un robalito más o menos El chayo, el chayo, el chayo No importa, dale, dale, dale Una corvinita Una corvinita Eso Yo que te dije Con guaija Con guaija Con guaija Vean que molestan las corvinas Pero no cojo ni una, van dos Vean que molestan las corvinas DLL Ténnos Prenda Ténnos Ténnos Se nos da Bien Beleza öl Pesca con responsabilidad, vamos a aventura extrema, te felicito, el besito, el besito Con lengua, gracias por la peleita, ahí está, no cuesta nada Mi amigo Raúl, sacando su pescado, Raúl, saludito rápido Lindo robalo, bien aventura, ahora si es aventura extrema, ahora si es aventura extrema Bien Bueno, Glen, que tal el día de pesca? Yo creo que positivo, en todo caso, en todo sentido El tema del clima, parece que nos favoreció mucho, pero en todo caso si hemos capturado buenas piezas, buenos robalos, corbinas Que tal, Vicente, como pasaste? Excelente hermano, excelente, todavía vamos a seguir Gracias a Glen por atendernos, por acompañarnos y darnos la oportunidad de estar aquí Mi brother, que tal? Excelente, excelente Bueno, y aquí seguimos nosotros, más tarde y en la noche ya cuando nos vayamos Porque somos adictos a la pesca, lastimosamente Y vamos a seguir, tenemos una hielera ahí, con unos pescaditos vagos Pero seguimos ¡Gracias!